¡Gracias! 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 Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Sí, cuatro, cuatro. Empates. No, tres, cuatro. Mira, Isa, tres, cuatro. ¡Vale, dale! ¡Ah! ¡Esta meta ha ganado! ¡Ha ganado la rosa! ¡Vale, tres! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Saltos! ¡Saltos! Mirad bien, que nos engañen ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Bien! 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 ¿Os queda un jugador nada más? ¡Bien! 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 ¿Ya tiene que salir este sí o sí? ¡Bien! 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 ¡No, no! ¡Ya le vino a uno! Bueno, encima vais a la mano más que con uno, me caché la mano. Ahora me ha mandado uno. Sí, no, no. Corre, corre, corre. Pues ya no, ya no. Sí la ha dado. Sí la ha dado, sí. ¿No? Sí la ha dado, dicen que no. Sí la ha dado, eh. Sí la ha dado. Sí la ha dado. Sí la ha dado.